para anudar la grabación ya que probablemente algunos compañeros van a empezar a sumarse de a poco y después pueden ver el video en donde dejamos declarado como vamos a desarrollar el término del semestre entonces el día de hoy lo que nos va a conllevar es es desarrollar contenido nuevo que va a ser evaluado para el tercer certamen el jueves 22 voy a seguir con la materia salvo que usted tenga duda sobre algún ejercicio del segundo certamen va a ser una clase ya para aclarar dudas esas dudas me las tienen que traer ustedes los que han estudiado ya y el certamen el certamen el segundo certamen ya quedaría para el 27 de julio entonces el el certamen 27 de julio sería nuestro segundo certamen ¿no? ¿profe? sí como acotación como para que después no estemos tan apurados ¿no puede dejar el certamen para el viernes pero dar así como toda la mañana y que debe no sé porque el certamen se haga en dos horas pero de de la 8 a la 1 para hacerlo nosotros como para que el próximo martes tengamos clase y no nos sigamos atrasando pero es que sería muy encima y así prefiero que tengan el fin de semana para estudiar para el tercero lo hacemos así para el tercero me gustó su idea pero de esta manera si le dejamos el certamen para el 27 van a tener todo el fin de semana para volver a estudiar y si hay alguna duda me pueden escribir y yo también se lo puedo ir aclarando durante el fin de semana o específicamente el lunes 26 ¿ya? porque me imagino que varios de ustedes estudiaron ¿ya? pero eh otros a lo mejor se tal como eran vacaciones la idea era descansar entonces quizá alguno de ustedes descansó y no estudió que que no está malo porque era era una semana de vacaciones ¿ya? y por lo mismo si lo desarrollamos el 27 ahí no habría problema ¿ya? eh con con esto si hacemos el certamen el 27 tendríamos el 29 para eh seguir pasando contenido después el 3 el 5 y ahí yo te puedo tomar esa esa palabra y decir mira el tercer certamen ¿ya? va a ser entre el el viernes viernes 6 de agosto ¿ya? y lo dejaría durante todo el día y probablemente hasta el sábado sábado 7 ¿ya? entonces ahí sí que me parece buena idea ¿ya? porque con esa manera de esa manera ustedes el déjenme dos segundos de esa manera ustedes tendrían porque el semestre se termina eh la semana del 9 al 13 de agosto entonces si desarrollamos el tercer certamen el 6 al 7 de agosto por ejemplo el martes 10 ¿ya? juntamos para eh aclarar eh la pauta eh vean ahí en qué se equivocaron y y el día 12 yo me juntaría solamente con los que están en condiciones de de repechaje ¿ya? yo igual quiero hacer un tema de repechaje para darle una oportunidad ¿ya? quizás cuando tenga que cerrar el semestre eh es probable que alguno ya lo deje quede como reprobado con un no sé con un 48 ¿ya? pero de todas maneras si veo que este alumno participó en clase a mí igual me gusta darle otra oportunidad entonces le diría mira voy a esta semana de de vacaciones que van a tener ustedes yo el el martes 24 le voy a dejar el aula para que haya un repechaje ¿ya? y y de esa manera usted puede estudiar ahí sí que va a tener que hacerle esfuerzo ahí las vacaciones va a tener que decidir si va a tomar vacaciones o va a tratar de salvar una asignatura porque yo puedo dejarlo pendiente pero lo pendiente lo puedo dejar por un por un cierto tiempo si alguien viene con un 20 me pide eso le voy a decir que lamentablemente no se puede ¿ya? y eh va a tener que hacer el próximo semestre el curso ¿ya? pero los que están entre no se por un 45 ¿ya? hasta un 53 porque yo no voy a reprobar a nadie con un 54 ¿ya? y si alguien tiene un 53 lo veo que que le falta un poquito y que ese envío demostró que fue subiendo también voy a voy a decir no usted está aprobado ¿ya? pero la la los temas las temas como 47 la 45 ¿ya? y ahí obviamente si alguien me dice profe mire yo estoy con un 44 pero me me contagié COVID tuve este problema me tuvieron que operar que me podría dar la oportunidad para ese repechaje yo no tengo problema ¿ya? siempre que hay una buena justificación ¿ya? así que de eso no no pierdan un cuidado ¿ya? habiendo alguna justificación yo no tengo ese problema entonces de esa manera la semana del 10 al 12 ¿ya? el que ya quedó listo el 6 y el 7 nos vemos en algún en algún momento en alguna en algún trabajo no sé nos veríamos en alguna otra condición ¿ya? porque ya estaría aprobado en alguna otra asignatura lo dudo porque ya ustedes salen este año ¿no? los que están muy mal no estamos viendo probablemente el próximo semestre ya que José me pidió que hiciera esta asignatura la repitiera el segundo semestre entonces ahí van a tener que hablar con su profesor jefe y ahí él va a poder buscar ahí el horario algo me mandó pero no lo tengo claro 100% así que prefiero que después cuando lo llevan al SIGA y quede establecido va a aparecer el horario para los que reprobaron esta asignatura y la vuelvan a tomar ¿ya? y para los que están en repechaje ahí tienen esa esa posibilidad ¿ya? entonces creo que de esa manera también la materia la vamos a ver no me falta tanto y y no es tan compleja hoy día lo que va a ver es más complejo pero ya lo lo que viene después no es tan difícil ¿no? y estamos casi listos con el contenido así que tengo tiempo todavía señorita Javier así que pero me gustó la idea le dejo el tercer certamen para el viernes 6 a 7 y ahí sí les voy a dar unas 3 horas para que puedan hacer el ejercicio con tranquilidad ¿ya? y y en el segundo certamen también me habían pedido tiempo así que también les voy a dar más de la hora y media que uno da normalmente ¿ya? así que ahí ahí tengo una pregunta en el chat dejé de leerla eh perfecto en el resumen de las notas hasta ahora si puede ustedes no las ven en el en el aula consulto ahí no sé si pero voy a mostrarla acá a ver calificaciones don José si están no sé si no porque no las puede ver ¿ah? y don Raúl a su pregunta eh me me hace la pregunta en el peor de los casos ¿se puede dar en el segundo semestre? hay que esperar hasta el otro año no pues el José me pidió que se diera esta asignatura para este semestre que viene porque también están los alumnos de la otra generación que tenían la otra malla entonces ahí usted va a poder participar en en esta no habría problema y vamos a y vamos a incluir a otro a otras carreras también así que debería debería tener esa posibilidad ¿ah? entonces voy a recordarles donde quedamos la semana anterior ¿ah? o sea la sesión anterior porque ya fueron hace como dos o tres semanas ¿no? porque a eso se le sumó que me me tuve que operar de emergencia justamente el día martes que tenía clase con ustedes a las tres me estaban a las tres de la tarde me estaban operando así que ahí le avisé al José que que no iba a haber clase esa semana ¿ah? eh esto lo analizamos lo último ¿ah? analizamos este ejercicio que tiene que ver con equilibrio de cuerpo rígido ¿ah? esto esto es lo más difícil para el tercer set se lo se lo digo desde ya es lo más complejo ¿ya? son ejercicios que tienen mucho análisis mucho desarrollo mucho cálculo muchas ecuaciones ¿ya? por ejemplo esta que vamos a hacer el día de hoy ¿ya? eh tiene mucho trabajo de análisis para recién empezar a hacer los cálculos entonces eh lo lo voy a desarrollar ¿ya? en en el Excel porque ahí tengo más espacio pero eh lo voy a ir haciendo a mano ¿ya? tal como desarrollamos el ejercicio anterior ¿ya? entonces voy a voy a abrir un Excel ¿ya? para llevarlo allá ahí el el ejercicio y desarrollarlo ahí con más espacio ¿no? entonces pues mientras que se abre ahí está entonces ahora entonces este ejercicio que es la parte fundamental del del tercer certamen ¿ya? eh es un ejercicio donde necesitamos hacer cálculos para determinar eh muchos muchos eh reacciones en los pasadores los pasadores son los elementos que les permiten la articulación ¿ya? a un mecanismo a una estructura ¿ya? si no tuviésemos esos pasadores ¿ya? no no podríamos tener este movimiento estos grados de libertad que le he hablado en más de alguna oportunidad ¿ya? entonces el estos ejercicios tal como se los comenté en la clase anterior ¿ya? lo primero es verificar si vale la pena hacer un diagrama de cuerpo libre del cuerpo completo para poder desarrollar alguna incógnita o sea para poder obtener el valor de alguna incógnita ¿ya? cuando hicimos el ejercicio de la del alicate nos dimos cuenta que no sacábamos nada con hacer un diagrama de cuerpo libre de todo el elemento ¿ya? porque no llegábamos a nada hacíamos una sumatoria de fuerza y decíamos mira 80 menos 80 igual a 0 ya perfecto pero no tengo nada más ¿ya? ¿por qué? porque en ese ejercicio me preguntaban por esfuerzos internos ¿ya? del pasador pero ese alicate estaba suspendido no tiene un soporte cuando usted tenga ejercicio en donde estos tengan soporte ahí sí que vale la pena hacer un diagrama de cuerpo libre de toda la estructura como en este caso que tiene un soporte en el punto A y obviamente al verlo nosotros detectamos que es un soporte fijo tengo un soporte móvil en el punto D tengo dos soportes ¿ok? un soporte fijo y un soporte móvil entonces con eso nosotros ya podemos decir que aquí vale la pena desarrollar un diagrama de cuerpo libre del elemento ¿ok? entonces lo primero que vamos a desarrollar va a ser un DSL DSL de la estructura ¿ok? aquí sí que vale la pena desarrollar un DSL de la estructura comienzo con el dibujo de nuestro DSL lo voy a dibujar de color azul ¿ok? porque de esa manera las fuerzas y las reacciones las voy a dejar con color rojo ¿ok? si se recuerda estos diagramas estos este DSL este diagrama de cuerpo libre se basa solamente en hacer una especie de de dibujo genérico ¿ok? sin tantos detalles sin tantos detalles y ir contemplando ¿ok? los los diferentes elementos que están en contacto con los soportes entonces aquí aquí va a estar el dibujo de la polea por ejemplo ahí entonces es un dibujo de todo el contorno ¿ya? de mi DSL me fui por todo este contorno ¿ok? ¿ok? todo ese contorno no dibujé este espacio aquí al interior no dibujé esto que está acá porque solamente el contorno ¿ok? solamente el contorno del DSL y así obviamente me ahorro tiempo ¿ok? porque lo que estoy buscando acá es el tiempo para hacer más más fácil este ejercicio ¿ok? más rápido ojo que a lo mejor alguien me dice profe y si usted mire antes de eso voy a poner el peso W acá que es el peso ¿ya? de ese bloque W y además me dice determina la reacción de los pasadores todo en función de W ¿ya? no me dicen el valor de W el W puede ser 80 puede ser 800 8000 ¿ya? no me dan ese valor entonces tengo que dejar todo en función de W ¿ya? este ejercicio igual es bueno que ustedes lo desarrollen con letras porque finalmente después damos un valor para W y queda genérico para cualquier valor de W no solamente para 1000 o sea lo mejor hubiese puesto la función la carga W es de 1000 N ustedes desarrollan solamente para 1000 N el cambio acá es más abierto alguien me podría decir profe yo en el certamen hice lo siguiente borré esto acá ¿ya? y lo dibujé de esta manera mi DCL aquí dibujé ese cablecito que usted dibujó ¿ya? pero lo corté porque obviamente estamos haciendo un DCL después aquí trasee hasta acá y después hice esto pero aquí también puse ese cable ¿ya? entonces alguien también puede haber hecho este DCL tomando el cable y cortando el cable ¿ya? pero aquí ¿qué se genera? se generan dos cosas que tiene que tener mucho cuidado como usted cortó el cable ese cable hemos dicho hasta cansancio que los cables están sometidos a tensión por ende usted dice ese cable sale ahí está en tensión sale de mi diagrama de cuerpo libre pero acá usted también hizo un corte del cable entonces aquí también tiene que dejar un cable una tensión ¿ya? saliendo del DCL y ahí podemos decir que está bien descrito este dibujo ¿ya? este este diagrama de cuerpo libre pero si se da cuenta está llevando más datos y es más esos dos esas dos fuerzas que acabamos de dibujar ahí como vectores esas dos tensiones W W se van a anular si hago una sumatoria de X se anulan si hago un momento en este punto se anulan claramente pues si tengo W que va a generar un sentido horario y el otro me va a generar un sentido antihorario ambos con la misma distancia se anulan si lo hago acá profesor el momento si hago acá el momento también se anulan entonces no vale la pena desarrollar este DCL porque llevaría más datos que no van a sumar ¿ya? pero si lo hizo así no significa que va a estar malo ¿ok? no va a estar malo su ejercicio va a llegar igual solamente que va a tener un enredo de más incógnitas pero esas incógnitas se van a empezar a descartar de inmediato así que tampoco lo vea que que no se puede pero mi sugerencia es que siempre se preocupe de desarrollar el contorno ¿ya? si es necesario vamos haciendo el despiece interior ¿ya? entonces tengo lo siguiente tengo un punto A un punto A que está justamente el soporte el soporte fijo aquí está el soporte A ahí vamos a hacer ese puntito ahí para acordarnos que se va a hacer nuestro punto A ahí tengo el punto D ahí y empezamos y empezamos y lo primero que vamos a recordar es que cuando tenemos un soporte móvil él nos entrega una reacción una reacción que era perpendicular al plano por donde se puede mover ese soporte móvil entonces si miramos acá nosotros decimos a ver si yo tomo esto y lo llevo hacia allá hacia la izquierda ¿se iría el sistema para allá? claro que sí sino en este sector no hay nada que se lo imponga se lo bloquee no hay nada que bloquee ese movimiento o sea tiene ese grado de libertad se podría mover hacia arriba se podría mover hacia abajo claro que sí si tiene ruedita tiene ese grado de libertad ¿ok? tiene ese grado de libertad ahora si yo quiero llevar este sistema hacia la derecha hacia la derecha ¿ah? se podría y usted de inmediato me va a decir no profesor a la derecha no podemos ir ¿ok? porque el este este esta pared ¿ok? este soporte ¿ok? topa con este plano ¿ok? por lo mismo va a encontrar una reacción que me da un segundo que donde se pasa con un ahí ¿ok? entonces existe esa reacción ¿ok? esta reacción RD que va a decir no, no, no para acá yo no permito entonces esa reacción usted la tiene que señalar acá entonces aquí usted dice bueno en el punto D hay una reacción ¿ok? horizontal totalmente horizontal ¿ok? y le vamos a dar el nombre de RD ¿ok? que es la reacción que genera esa pared para decir no, por acá no van a avanzar ¿ok? y es más RD es exactamente la reacción que le va a llegar ese pasador que justamente es una de las preguntas determine la reacción en los pasadores o sea si usted tiene RD ya tiene la reacción en el pasador D ahora nos vamos a un soporte que es un soporte fijo y si va a los contenidos que estuvimos viendo en la clase anterior ¿ok? dos clases anteriores ¿ok? teníamos elementos que eran soporte fijo y soporte móvil y los soportes fijos siempre decíamos mire declare siempre ¿ok? el soporte fijo un RX y un RI acá vamos a darle otro nombre lo voy a llamar RA sub X ¿ok? sub X y RA sub Y y ahora yo puedo equilibrar este sistema puedo equilibrar el sistema para decir hacia dónde van estas fuerzas claro que sí si tengo un W que va para abajo y si observo bien es la única fuerza es la única fuerza que va hacia abajo no hay otra fuerza que va hacia abajo ¿ya? por ende RA sub Y es la única reacción que se puede oponer a esta fuerza W por ende lo dibujamos con ese sentido contrario RAX ¿ya? se observa que está en el eje X y la fuerza ¿ya? o la reacción que puede oponerse a ese RAX es RD que justamente nosotros sabemos que va a la que va a la izquierda por lo que habíamos analizado acá por ende RAX para equilibrar el subsistema justamente tiene que ir aquí ¿ok? entonces ahora puede empezar a resolver ¿y qué le he dicho yo? cuando tiene un sistema le sugiero que siempre parta con una sumatoria de momento en el punto donde usted tenga más incógnitas en este caso es el punto A ¿ya? momento en el punto A igual a cero ¿por qué igual a cero? porque en este caso yo quiero equilibrar mi sistema y voy a decir que mi que mi sentido antihorario va a ser positivo este ejercicio muchacho fue un ejercicio de un certamen ¿ok? y aquí es donde se vio el error que lamentablemente arrastran ese error para todo el desarrollo del ejercicio en este punto donde se equivocaron muchos de sus excompañeros ¿ok? cuando hice este ejercicio como hace dos años aquí hubo un error en donde muchos de sus excompañeros ¿ok? se equivocaron entonces voy a ver RD porque estoy haciendo el momento en el punto A RD es una fuerza que genera momento porque la proyección de esa fuerza no pasa por el punto A hay que tenerlo claro ¿ok? entonces sabemos que RD ¿ok? RD ahora sí RD no genera momento o sea genera momento ¿ok? no pasa por el punto A así que por lo mismo ¿ok? genera un giro tiene esa posibilidad y genera un giro en este sentido o sea en un sentido antihorario ¿ok? en contra de las manecillas del reloj ahí es que se posiciona en el punto A con su mano derecha y dice mira me está generando un giro antihorario por ende lo dejamos positivo porque cuando es antihorario es positivo pero le falta algo importante a este RD ya que estoy calculando momento y no fuerza a esta reacción que es una reacción de fuerza le está faltando la distancia y la distancia sería la distancia desde el punto A al punto D de manera vertical ya que RD es de forma horizontal sería 18 18 pulgadas ahora veo que doble B que doble B también genera un momento también genera un giro con respecto al punto A genera un giro de esta forma porque si usted proyecta la fuerza esa fuerza no pasa por el punto A y le genera un giro pero un giro como las manecillas del reloj por ende un giro antio disculpe un giro horario y hemos dicho que el antihorario es positivo por ende este queda negativo menos doble B como es una fuerza como es una fuerza vertical necesita una distancia horizontal y aquí fue donde muchos de sus compañeros se equivocaron porque pusieron 16 aquí dijeron no la distancia es 16 y no según este DCL que dibujamos no es 16 es 16 más 3 porque porque aquí me dan el radio de la polea y por ende el peso el peso está actuando acá vamos a hacer ese dibujo de acá es nuestro aquí está la fuerza si se da cuenta no es 8 más 8 es 8 más 8 más 3 y eso muchos de sus compañeros pusieron 16 y obviamente ese error se va arrastrando para todos los demás cálculos entonces esto no es 16 sino que es 19 igual a 19 pulgadas igual a cero porque no hay más fuerzas actuales no hay más fuerzas que puedan generar otro giro o sea al equilibrar esto yo digo RD igual voy a tener W va a quedar siempre W W siempre va a estar entonces por el otro lado W por 19 que está restando en este lado de la ecuación cuando hago el despeje W por 19 me va a quedar positivo me va a quedar entonces 19 por W y ese 18 que está multiplicando RD pasa dividiendo entonces yo tendría 19 dividido por 18 RD es igual a 1 0 5 5 5 por W y ahí vea usted si lo va a trabajar con fracciones 19 dividido por 18 o por decimales decimales ahí cualquiera de las dos que use no hay problema vamos a subir esto un poquito para tener espacio para lo que viene ahí entonces a continuación digo sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y voy a tener RAX menos RD igual a 0 por ende RAX es igual a RD y RD ya sabemos su valor ahí está el resultado de RAX lo mismo que RD lo mismo y para la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 que tenemos acá tenemos RA me va a faltar espacio ándeme dos segundos así ahí tengo más espacio genial voy a mover esto un poquito desde desde aquí esto primero ahora muevo esto aquí algo me traje ah me traje esta cosita acá subo esto creo que tomé todo sí y ahora subo esto de acá ahí sí ahí quede con más espacio entonces habíamos dicho aquí vamos a hacer la sumatoria de fuerza en Y en el eje Y RA sub Y menos W igual a 0 igual a 0 igual a 0 entonces aquí claramente RA y es igual a W si alguien tiene duda es 1 por W pero es W no vamos a dar pero ya que me están preguntando determine las reacciones en los pasadores yo todavía no tengo la reacción en el punto A entonces yo voy a calcular la reacción en el punto A como RA X al cuadrado más RA sub Y al cuadrado y así obtengo el valor real de RA porque acá tenía RAX y RAI entonces lo llevo a mi calculadora y voy a poner la raíz cuadrada de 1.05555 o alguien puede decirme profesor mejor ponga 19,18 pongo 19 dividido RAI cuadrada 19 dividido 18 toda esa expresión 19 dividido por 18 lo he leo al cuadrado toda esa expresión ojo más más 1 al cuadrado es lo que dice muchachos es la raíz cuadrada ya de 19 18 por W todo eso va al cuadrado más W al cuadrado como ambos ambas expresiones tienen W y ambas expresiones van a quedar al cuadrado lo saco de la raíz porque es como que yo te dijera lo siguiente ¿cuál es el resultado de la raíz de W al cuadrado profes eso es W ¿ya? eso no es duda para nadie ¿ya? entonces aquí pasa lo mismo y en su calculadora entonces ¿ya? este no va y ese no va y ese lo transforma en un 1 ¿ya? porque tal como se los dije es 1 por W pero uno no pone 1 por W pero si hay un 1 y eso lo lleva a la calculadora ¿ya? y eso y ese resultado ¿ya? me da 1 coma 45 4 ¿qué le falta a esta expresión? profesor ¿cómo está en función de W? perfecto me estaba quedando el W afuera W entonces ahí usted tiene el resultado ¿ya? de el primer el primer el primer eh no ya llevo dos llevo el pasador RD ¿ya? y el pasador RA aquí está el pasador RD ya estamos listos con dos ¿no? entonces voy a sacarle un pantallazo a esto ¿no? igual como lo hemos hecho anteriormente eh no sé qué hice que no pude hacerlo ahora sí ah ahí sí entonces ahora sí lo tengo acá y lo voy a copiar acá abajo ¿ya? ahí está entonces de esta manera puedo borrar todo esto ¿no? voy a borrar ¿no? de esta manera para no borrar de inmediato el DCL que había hecho aunque voy a hacer otro DCL pero para tener en consideración ¿no? ahora el DCL que voy a desarrollar va a ser decisión de usted ¿ya? porque va a tener que tener esa esa astucia de ir buscando los diferentes DCL ¿ya? la idea que vaya buscando los elementos que le pueden entregar menos incógnitas ¿no? en este caso si usted ve bien el dibujo usted tiene los siguientes DCL voy a dejar acá usted puede desarrollar este DCL que es esa barra vertical en la barra ABCD puede desarrollar este DCL que es la barra horizontal CEG puede desarrollar este DCL la barra BE o puede también desarrollar ese DCL ¿no? se da cuenta que la polea es como la que tiene menos incógnita entonces mi sugerencia es que desarrolle DCL o lea como la primera incógnita que va a desarrollar entonces voy a desarrollar el dibujo de la polea ahí está idealmente si ah si ahí está voy a borrar esto que hice delante entonces ahora en esta polea tengo que poner las fuerzas que actúan en esta polea en esta polea ¿no? y en esta polea actúa por ejemplo el cable que tiene el cable que tiene ese peso conectado ese peso W W W pero esa polea también tiene un cable acá que es un cable horizontal que es esta parte la que dije delante que se podría cortar y también es W porque como le he comentado todavía y en este curso no está no está asociado el análisis de la fricción de polea pero podemos decir que la polea que está acá genera tan poca fuerza de roce que las tensiones son iguales del cable en esta parte y en esta parte ya profesor pero ¿qué es lo que estamos buscando acá? ¿qué queremos equilibrar? bueno quiero equilibrar este puntito y ese puntito no es nada más ni nada menos ¿ya? el pasador G es más si resuelvo esto ya tengo mi tercer valor resuelto porque ya tengo D ya tengo A tendría G me faltaría C B y E ya tengo mi 50% ¿ya? de avance de mi ejercicio voy a entonces como es un pasador y tiene fuerzas actuando en él va a tener la posibilidad de soportar la carga en el eje Y para soportar y equilibrar esta carga W y va a tener también una reacción en el eje X para oponerse a W que W también lo tengo de forma horizontal aquí voy a tener R G X R G Y R G X y R G Y muchacho aquí no da para mucho análisis pero si hace una sumatoria de fuerza en X va a decir que R G X es igual a W pero no entendí eso mire si yo ahora olvídese de esta parte yo creo que ya es hora de borrar este DCL vamos a borrar este DCL si borrámoslo ya y vamos a traer para acá vamos a mover este DCL no se vino este ahí si entonces si desarrollamos la ecuación esto es como el primer certamen sumatoria de fuerzas en X aquí no puedo hacer una sumatoria de fuerza no puedo hacer una sumatoria de momento porque si hago una sumatoria de momento en el punto G me va a dar W que me genera un sentido horario y el otro W me genera un sentido antihorario ambos con la misma distancia que sería el radio de esa polea pero los valores son iguales un valor por el mismo valor pero negativo así que no obtendríamos nada al desarrollar una sumatoria de momento lo único que sabríamos que está equilibrado para el giro solamente eso pero no me va a dar respuesta a las incógnitas que ando buscando entonces por lo mismo hago sumatoria de fuerza en X RG X menos W igual a 0 RG X es igual es igual a W y después sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y tengo que RG Y es igual a W ¿ya? pero tal como pasó delante con el punto A yo acá no tengo no tengo el valor todavía de RG porque es el que ando buscando el valor de RG tengo el valor de RG X y el valor de RG Y entonces para obtener RG lo mismo que hicimos para el primer certamen si esto no es nada más que retomar los contenidos anteriores RG X al cuadrado más RG Y al cuadrado muchachos recuerden que esa reacción RG va ahí va ahí esa que está acá RG X y RG realmente no existen solamente la descomponemos para me hacen los cálculos pero la que vale y la que existe y la que está sintiendo este pasador es RG yo le digo ya ¿con qué fuerza usted está cortando el pasador el pasador G usted no me puede decir que se está cortando con una fuerza RG ni tampoco me puede decir que se está cortando con una fuerza RG con lo que se está cortando es con la fuerza RG que es la resultante seguimos y aquí lo mismo lo mismo que hice delante ¿ya? Tengo W al cuadrado más W al cuadrado ¿ya? o sea tengo W W y eso ¿qué significa? W por raíz de 2 ¿ya? creo que puede a alguien le gusta más el decimal entonces lo entrego como decimal acá RG es igual a 1 coma 41 42 y 2 doble B tengo ya 2 2 5 y lo mismo que adelante lo mismo que adelante busco 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 les saqué una fotito ahí quedó ahí ya perfecto entonces ahora borramos borro todo lo digo seguimos con este ejercicio mi sugerencia es que desarrolle un DCL de uno de los elementos pero el elemento que tenga menos incógnita en este caso tengo acá varias opciones muchas opciones mire vamos a ver cuántas incógnitas tendría este elemento profe este elemento tiene la incógnita C y la incógnita E ya este elemento cuántas incógnitas tiene profe tiene la incógnita C y la incógnita B ya tiene dos también esta cuánto tiene profe se tiene la incógnita B y tiene la incógnita E dos o sea todos tienen dos así que el que elija no se haga problema va a tener que considerar nomás que probablemente con las incógnitas que va a encontrar en SDSL va a quedar con ecuaciones y de ahí va a poder seguir resolviendo yo voy a tomar por un tema más de hacer la conexión con el pasador G el DCL DCL barra C E G que te van a decir horizontal la barra horizontal esa barra horizontal que estuve rayando aquí voy a hacer SDCL ¿por qué? porque como les dije podría haber tomado la vertical sí sin ningún problema pero tomé esa debido a que como hice recién el trabajo de la polea ¿para qué la voy a dejar ahí sin demostrar y sin explicarle cómo llevo esa reacción que encontré en la polea a nuestro DCL si no no hubiese valido la pena haber hecho esa explicación solo por eso ahí aquí acá ojo ahí sí entonces voy a dibujar justamente el punto E se encuentra en la mitad de mi DCL porque ojo esta barra yo no estoy incluyendo yo no incluyo la polea no está la polea en este DCL pero sí está el pasador que conecta la barra con la polea eso sí ¿entendés? eso sí que tengo que dibujar ese pasador que le llamamos el pasador G ya este sería el pasador E y acá tengo mi pasador C ahí estás el pasador C muchachos y señoritas lo primero que voy a hacer es que yo tengo información de uno de estos pasadores que justamente es este lo voy a hacer más chiquitito y lo voy a llevar para que lo analicemos porque si hicimos este trabajo no lo vamos a dejar ahí sino usar acá mire el punto G el pasador G es un pasador que genera reacciones pero reacciones internas son internas a nuestra estructura por ende lo que entrega la polea la barra se lo devuelve acción y reacción si la polea empuja a la barra a la izquierda bueno la barra empuja a la polea a la derecha si la polea lleva a la barra hacia arriba bueno la barra le dice no no tú te vas hacia abajo está siempre en esa condición de acción y reacción y eso se ve directamente en el desarrollo de estos el esto que calculamos anteriormente ya de RGX y RGI entonces yo ya sé eso yo ya conozco RGX y en vez mire RGX va hacia la derecha por ende acá muchachos nosotros llevamos este elemento a la izquierda acción y reacción y este le llamo R G X RGI va hacia arriba por ende usted que va a hacer acá hacia abajo y lo llama como R G I acción y reacción esto pasa porque el pasador es una fuerza o una reacción interna eso no lo puedo hacer en RD porque RD es una reacción externa a nuestro sistema voy a sacar este este DC lo voy a mover para que no nos moleste lo voy a devolver a donde estaba acá abajito ya sabemos que R G y R G son W W B ahora tenemos que analizar este DC y es más nosotros podemos encontrar algo acá algo importante muy importante que es lo siguiente la conexión desde la barra C E G la que estamos analizando con la barra B E se da claramente en el punto E y otra cosa importante que si yo hago este diagrama de cuerpo libre mire voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra la voy a dejar acá al ladito voy a dejar al lado ahí 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 esta es mi barra B E B E barra B E y tiene un punto acá un punto B y tiene un punto acá un punto E que es justamente el que se conecta acá muchachos cuando estuvimos viendo estructura cuando veíamos estructura la estructura eran siempre eslabones que se conectaban en su extremo solamente en su extremo no es como la barra C E G que tiene un punto interno entre los extremos por ende ese no me sirve para ese análisis pero la barra B es un eslabón podríamos llamarlo como eslabón es un eslabón que se articula en los extremos por ende en este DCL en este DCL y en cualquier DCL que nosotros analicemos como este la fuerza que va a generarse en este DCL va a tener esa dirección ojo que yo todavía no tengo claro si esa barra DE está en compresión o está en tensión eso todavía no lo sé no lo puedo asumir todavía solo sé que la dirección de su fuerza va a ser axial a su eje por ser un elemento articulado y ojo que esto se da en diferentes tipos de ejercicios si usted si usted tuviese ese enlabón BE en vez de ser de esa forma hubiese sido de esta forma mire y aquí lo hubiesen dicho mire aquí está el punto E y aquí está el punto B en vez de esta barra hubiese sido una escuadra en ese punto usted hubiese dicho aquí tengo una reacción en X en Y en X no no haga eso como este eslabón o este elemento está articulado en su extremo usted tiene que comprender que entonces la dirección de esa fuerza va a ser esta dejo aquí ahí siempre siempre axial a estos dos puntos al punto B y al punto E cuando no pasa eso cuando alguien aquí le pone un peso si alguien le pone una fuerza externa acá o un pasador y lo conecta con otro ya no puedo hablar de eso ya no puede pasar eso ¿dónde más podría pasar esto mismo? los que han tenido la oportunidad por ejemplo de ver alguna retroexcavadora algunos elementos de la retroexcavadora son curvados y aquí le dicen mire este es su punto B y este es su punto E ¿dónde va a estar la dirección de esa fuerza? bueno ya lo sabemos en la unión de esos dos puntos ¿eh? ahora viene el análisis si es compresión o tensión pero eso lo importante es que ya sabemos la dirección y eso le sirve para resolver muchos tipos de ejercicio ¿eh? entonces como les comenté todavía no sé si ese elemento está en tensión o compresión el elemento B E pero lo que sé que va a llegar de esta manera ¿eh? de esta manera al elemento E con esa dirección y es más usted ya tiene información acá para trabajar esto hasta con un ángulo ¿eh? ¿por qué profesor me dice eso? porque mire usted tiene esas distancias ¿eh? a usted le dijeron que este era 6 pulgadas y acá abajito eran 8 pulgadas para no enredarlo para no enredarlo más ¿eh? no lo voy a trabajar con decimales lo voy a trabajar con eh ángulo ¿eh? porque así usted me ha dado cuenta que lo entiende más cuando es con ángulo que cuando es con decimales ¿eh? y para eso digo bueno ¿qué ángulo necesito encontrar? bueno este ángulo yo voy a ver el ángulo alfa ahí entonces tangente de alfa es igual al lado opuesto 6 pulgadas dividido 8 entonces alfa es tangente a la menos 1 de 6 dividido 8 y busco entonces shift time de 6 dividido 8 veo que está en de gris la calculadora ¿eh? y alfa es igual a 36 con 87 grados ¿eh? este ángulo insisto está aquí ahí está el ángulo alfa ¿eh? ¿por qué necesito ese ángulo alfa? ¿eh? o más que dejarlo ahí lo voy a dibujar aquí asociándolo a la horizontal ahí está el ángulo alfa ¿por qué ¿por qué lo dejo ahí? porque con eso usted sabe que esta va a ser la reacción R démosle un nombre a esta reacción ¿ah? y ya que si usted encuentra el valor de R que está acá lo que va a encontrar es la reacción que está soportando el pasador E pero no sería la misma que el pasador B si es la misma fuerza de tensión o compresión y eso lo vimos en en estructura y lo que usted ha estudiado de estructura le da esa respuesta entonces esto va a llamarse la reacción B E muchachos si llegan a encontrar B E ustedes encontraron dos pasadores la reacción en el pasador B y la reacción en el pasador E ¿ya? y quedaría como incógnita solamente C entonces por ejemplo usted podría decir profe ya sé lo que voy a hacer yo todavía no voy a llenar nada en el punto C pero sé que puedo decir mire aquí van a ver una reacción en en I y una reacción en X no le voy a dar nombre ni nada pero sé que son incógnitas ¿ah? y por lo mismo digo comienzo entonces con una sumatoria de momento en el punto C igual a cero ¿ah? una sumatoria de momento en el punto C igual a cero ¿ah? y ahí tengo para solucionar eso es más nos damos cuenta que voy a encontrar de inmediato el valor de RBE que es una de mis incógnitas más le voy a dar el sentido a RBE sugerencia descomponga entonces RBE ponga acá una componente o o la descomposición ¿ah? ¿ah? de RBE en I y en X ¿por qué hizo eso? porque de esa manera ¿ah? a usted se le va a hacer mucho más fácil ¿ah? poder llevarlo a la ecuación es más RBE la componente X de RBE no genera momento en el punto C porque si usted proyecta esta componente pasa por el punto C o sea la componente X de RBE no genera ningún momento y ahí nos damos cuenta que el único la única componente de RBE que se que genera momento es esta y otro tema RGX no me genera momento mire haga esa proyección de esa fuerza si la proyecta pasa por el punto C entonces ¿quién es el que genera momento? RGI RGI si que me genera momento en mi punto C y digo sumatoria de momento en el punto C igual a cero con el sentido antihorario como positivo entonces tengo un RG que me genera un giro horario voy a dejarlo mal un giro horario RGE me genera un giro como las manecillas del reloj RGX no me genera momento la componente RBE la componente I de RBE debería generar entonces un giro antihorario que de esa forma se opone al giro que está desarrollando RGI ¿ok? entonces con eso usted dice ya sé hacia dónde tiene que ir este que está acá va a ir hacia arriba y de esa manera se opone a RG muy bien y de esa forma por construcción triangular usted ya tiene claro hacia dónde va RBE o hacia allá y si quiere saber hacia dónde va la componente X usted dice ah ahí puedo entonces desarrollar desarrollar todo esto otro otro tema otro tema que puede usted hacerlo como análisis antes de conocemos RBE la componente RBE yo digo RBE este sería por el seno de alfa ¿ok? porque la horizontal es el coseno ¿ok? ya tiene resuelto el valor de RBE solamente llevarlo a la ecuación entonces teníamos menos RG I conocido recuerde era W eso nos dio el resultado cuando hicimos el diagrama de cuerpo libre de la polea ¿ok? pero esto le tengo que agregar la distancia ¿cierto? la distancia del punto C al punto G ¿ok? que sería 16 8 más 8 8 más 8 aquí no incluyo el radio de la polea porque no estoy trabajando con la polea estoy trabajando con el pasador de la polea y el pasador de la polea se encuentra a 16 pulgadas del punto C más R B B B E seno de alfa conocido pero esto también tengo que multiplicarlo por la distancia porque si lo dejo así es solamente una fuerza y muchos se confunden aquí está en la distancia no no seno no es la distancia ¿ok? y eso sería por 8 igual a 0 vamos a despejar todo esto R B E R B va a ser igual a R G sabemos que era G o sea disculpen G W el peso si no lo recuerda me voy para acá y busco lo que hicimos anteriormente aquí está el valor de R G W ¿ok? ahí está está solucionado eso ¿ok? entonces por acá sería 16 por W y recuerde que esto era negativo voy a pasar al otro lado de la ecuación ¿ok? queda positivo dividido ¿ok? dividido dividido por 8 seno de alfa ¿ok? R B E lo dejo en mi calculadora ahora 16 dividido dividido abro paréntesis 8 por el seno de 36 punto 87 el valor que me da es 3 coma 3 3 3 3 por W y muchachos aquí usted puede decir de inmediato entonces que la reacción de RB en la misma reacción ¿ok? en la misma reacción de RE o sea que es igual a 3 coma 3 3 3 W ¿ok? tiene listo esa parte ¿ok? tiene el ejercicio listo voy a sacar una parte de este ejercicio le voy a sacar la foto a todos y primero después borro lo que no lo voy a necesitar que nos está faltando solamente el valor de C ¿ok? pero ya lo tiene listo todo esto vamos vamos a sacar la fotito aquí recuerde que usted acaba de encontrar dos reacciones la reacción del pasador ¿dónde tengo? acá vamos a ponerlo para el lado la reacción del pasador RB y RE y otro tema importante que lo iba a comentar delante pero dije mejor lo vamos a dejar aquí para este momento o este instante mejor dicho esto ya también lo voy a borrar si ya lo tenemos pero lo usamos mal mire si le pregunto la barra déme dos segundos no voy a borrar eso no lo voy a borrar esto no lo quería borrar ahora eso ahí sí esto sí pero quería quedarme con ese DCL porque le voy a preguntar ese DCL de la barra BE ¿de la barra BE es un elemento que está sometido a compresión o a tensión tenemos dos opciones de ver esto si yo veo este dibujo el dibujo el dibujo yo puedo hacer cierto análisis y decir mira cuando la fuerza empieza a aplicar acá lleva como todo este sistema para acá por ende este elemento dice oye me siento que me están comprimiendo eso cuando usted desarrolle varios ejercicios se va a dar cuenta casi al instante cuando vea este ejercicio que está ocurriendo eso y después uno hace todo este ejercicio para confirmar eso ¿qué pasa acá con ERB? ¿está llegando al DCL o sale del DCL de la barra CEG? entonces llega a ese pasador E no está saliendo entonces este componente o este elemento está en compresión y es más como les dije aquí tiene el punto E sería acción y reacción en este DCL usted dibujó su vector diagonal hacia arriba cuando usted aquí tendría que dibujar diagonal hacia abajo y eso significa que está llegando al elemento está llegando a este elemento no está comprimiendo y por acá tiene que equilibrarlo entonces aquí lo equilibra y ahí está equilibrado la barra BE y está en compresión pero como les comenté nos falta otros nos falta el ERC el ERC acá ERB nos dio algo de de 3,33 W RGX en W probablemente la carga va a ser mayor en este ERB coseno de alfa va a ir a la derecha yo este lo voy a dibujar hacia acá ojo que si yo me equivoqué en este ERC X el resultado me va a dar negativo me va a dar negativo y mire lo voy a calcular de inmediato sumatoria de fuerzas en X igual a cero tendría R B E por el coseno de alfa estoy trabajando con S con la componente X de RB que está asociado al coseno menos R G X menos RC X igual a cero dejo en este lado el RC X que estoy buscando RB E era 3,333 3,33 coseno de alfa no no voy a tener espacio 3,333 por W por coseno de alfa menos R G X y R G X ah profesor ese era W se lo llevo aquí digo 3,333 por el coseno de el coseno por el coseno se me ha olvidado el valor del agudo lo tengo acá así lo hemos calculado era 36 sí 36.87 ahí está menos menos uno porque recuerde que este es acá tiene un uno escondido un uno invisible pero existe está ahí menos uno y el resultado medio positivo uno menos seis 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 por W obvio que quedan W si esta expresión tiene W y este tiene W no 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 tenemos otra posibilidad R C X pero ese es solamente el valor de RCX tal como hicimos los cálculos delante me está faltando ahora los valores de RI entonces borro acá y digo voy a hacer una sumatoria ahora con las fuerzas en I y digo a ver hacia dónde debería ir R CI para equilibrar todo esto debería ir hacia abajo debería ir hacia abajo porque si no esto tiene que funcionar como una especie de trampolín de sub y baja que está pivoteado acá en el punto E se va a hacer el soporte y por el lado derecho tengo RGI que me carga hacia abajo y por el otro lado tengo RCI que debería cargarme hacia abajo porque si me carga al otro lado esto estaría girando y el otro si no lo ve de esa manera y usted dice no este debería haber ido hacia arriba el resultado les va a quedar negativo entonces acá que tengo RBE por el seno de alfa menos RGI conocido que fue uno de los primeros valores que obtuvimos menos RCI igual a cero despejamos nuevamente RCI despejamos el valor que ando buscando RBE era 3,333 por W por seno de alfa menos RGI y RGI era W Ojo que es 1 por W pero ya no hemos hablado anteriormente la ecuación es similar a la anterior solo que en vez de coseno es seno es 3 por 3,333 por el seno de 36.87 menos 1 y esto es 0,9998 W igual a RCI esto es 1 porque con los decimales que uno va truncando esto probablemente que lo hubiese desarrollado en el Excel con todas las ecuaciones bien ajustadas me hubiese quedado igual a 1 pero no voy a dejar con esos decimales porque además nos falta la otra parte nos falta la parte de encontrar el valor real de RC usted ya sabe ya lo que hay que hacer acá con este ejercicio que desarrollé no va a tener más esa duda 6,6,6 por W todo esto al cuadrado más 0,9998 por W al cuadrado entonces la raíz cuadrada de 1.11 1 disculpe 1.666 ahí sí al cuadrado más 0,9998 al cuadrado paréntesis y el valor y el resultado final RC es 1,9429W sacamos la foto a esto para que quede el resultado final también en este en este Excel se lo voy a ir dejando en orden abajito para que después no no tenga problema de decir cuál fue el paso a paso ¿ya? entonces ahí le subo este este video y le subo este Excel para que lo tengan y abajito está todo el desarrollo entonces este es un ejercicio complejo tal como se los dije el ejercicio más complejo que va a tener usted en el tercer certamen lo otro lo otro ejercicio se va a dar cuenta que son mucho más sencillos es más la próxima sesión vamos a trabajar con un software que se le va a aliviar mucho los ejercicios ¿ya? pero este es el más complejo ¿ya? y este probablemente tiene como unos treinta puntos el que viene de viga debe tener unos otros treinta puntos ¿ya? y ese sí o sí lo tienen que tener bien ¿ya? porque es sencillo el de viga el de análisis de la fuerza interna en una viga e insisto este podría ser el ejercicio que le pueda traer más problemas pero con uno y ejercicios que hagan de este va 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 a tener mucha ventaja ¿ya? y de este ejercicio hay mucho hay mucho mucho igual en los libros que les di salen varios muy explicados y bien desarrollados ¿ya muchachos? entonces para el veintisiete de julio les voy a mandar un mensaje para explicar ahí la fecha para que no quede todo en el aire el veintisiete de julio nos vemos para el segundo certamen ¿ya? y el día jueves este jueves obviamente nos reunimos con ese fin también con el fin de aclarar algunas dudas que ustedes tengan para el segundo certamen ¿ya? y si no pasamos ya el otro contenido que estén muy bien vamos a detener la grabación